Allá por el comienzo de la década del 2000, 2002, aparecía, yo le llamo el loco divino, el introvertido, y aparecía con un ritmo particular que hacía estremecer, llegaba por Rivadavia a Banda Sur, sus incursiones de Santiago del Estero, Buenos Aires, venía para el norte con una batería de energía y un ritmo particular, el auténtico creador del ritmo del chamarro, el más romántico, el más genuino, señoras y señores, santiagueño, bailarín con ustedes, Robert, Robert Abregú. ¡Gracias! 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 Voy a ser, de cuenta que no exististe, tú de mí, olvida que un día me viste, ya lo ves, los dos dos se equivocan, Y es mejor que otros caminos y amos y que esta despedida se hace por el bien de todos Inventa de algún modo para vivir así Como dices, te juro que nadie más que amará como yo Más hoy, 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 por ti mi pecho vale Pero me duele decirte que a ti he llegado tarde Aunque no se vuelve a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás De eterno amor secreto ¡Ay, ay, ay! ¡Siga la cola, siga la cola, siga la cola! ¡El hecho nuestro que está de hora para más! ¡Vamos, mi amor y lo! ¡Y lo cantamos, lo cantamos todos! Voy así, de cuenta que no exististe, tú en mí, olvidás que un día me viste, ya lo ves, los dos dos se equivocan. Y es mejor, que otros caminos sigamos, y que esta despedida, sea por el bien de todos, inventar algún modo, para vivir sin ti. Canta todo, te juro que, te amará como yo, más hoy, 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 por ti mi pecho amaré, pero me duele decirte que, a ti el legado está bien. Quiero que vuelva hoy, quiero que sepas que haré, por ti, 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 mi viaje sin boletos, en la distancia siempre serás, mi eterno amor te crezco. ¡Y te lives, a ti, 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 ti. ¡Los aplausos de encuestas! ¡A la ropa de Robben Obregú! ¡Cuántos hinchas de River! ¡El grito de los hinchas de Boca! ¡Los hinchas de Chaparros Apocay! ¡Vamos a hacer palmas! ¡A ver! ¡Hacemos palmas! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Para todos los hinchas de River! ¡Los hinchas de Boca! ¡Para todos Laguna Yema! ¡Para todos Barbosa! ¡Esto suena! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Sapocay! ¡No puedo fingir de que no te amo! ¡No puedo fingir! ¡Tú eres mi vida! ¡Mi amor! ¡A mi lado! ¡Eres para mí! ¡Si no estás conmigo! ¡A mi lado! ¡No puedo vivir! ¡Apretando tu cuerpo! ¡Besando tus labios! ¡Me quiero morir! ¡Hoy! 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 ¡Te llevaré, Dios mi amor! ¡Te pide mi corazón! ¡Apretándote mi pecho! ¡Quiero ver salir eso! ¡Otros Apocay! ¡Hoy! 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 ¡ Si no estás conmigo, aquí a mi lado no puedo vivir, apretando tu cuerpo, besando tus labios, me quiero morir. Hoy te llevaré yo, mi amor, te pide mi corazón, apretando tú en mi pecho, quiero ver salir el sol. ¡Sapoca y más fuerte! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva a todos, no puedo vivir, corazón, si no estás aquí a mi lado! ¡Para vos, Slechi! ¡Para vos, Francis! ¡Exacto y yo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Me baila el carnaval, así es sin mirar, hay que bailar, si el mundo salta y baila sin parar, esto es chamar, no hay que bailar, esto es chamar, ritmo del carnaval, borrale, borrale. Por la costela, borrale al carnaval, 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 bor ¡Canta eso, Chabrito Choco! ¡Y dale, 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 dale! ¡Vení, vení, vení a bailar! ¡Esto es llamar! ¡Sola el carnaval! ¡Así, así, eh, hay que saltar! ¡Y el mundo salga! ¡Vívanla sin parar! ¡Esto es llamar, mira! ¡Hay que bailar! ¡Esto es llamar! ¡Firmo de Carraban! ¡Obra, va! ¡Sola por cártela! ¡Se borran las mares! ¡Don ¡Sola! ¡Hasí, así, eh, hazlo! ¡Y dale, dale, dale! Y dale noch. Dale, 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 dale. Y dale, 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 dale. Manitos arriba. Las palas, las palas, las palas. Arriba todo chihuano. Que se haga la cola que siga. Arriba, arriba. Y arriba a todos. Que siga la cola arriba. Arriba la manita de todos los hinchados, arriba Arriba todos los hinchados, arriba Arriba todos los hinchados, arriba Y dice, y dice, y dice Te fuiste, te marchaste, amor Y tanto te voy a extrañar De lo que pasamos juntos No creo poder olvidar Y esta época hay ¡Ey, ey, 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 ey! Sorte en todos, sorte en todos, sorte en todos Llegamos todos los hinchados, y lo cantamos todos Corazón, los hinchados Te fuiste, te marchaste, amor Y tanto te voy a extrañar De lo que pasamos juntos No creo poder olvidar Hay momentos y borrar En mi mente van a dejar En mi corazón va a quedar Hoy chorazón, mi corazón Porque te voy a extrañar Porque te voy a extrañar Porque te voy a extrañar En mi pérez, 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 pérez De lo que pasamos juntos No creo haber ¡Los aplausos tan fuertes para el número uno! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡La gente de Sausalito está por ahí! ¡La gente de Laguna Siema está por ahí! ¡Los Chiriguanos están todavía! ¡Cuántos son hinchas de Rivero de River Sun! ¡Los de River Sun! ¡Los de Bocaqué! ¡Los de River Sun! ¡Los de Bocaqué! ¡Vamos a continuar! ¡A ustedes, los que tienen menos de 100 años como yo! ¡Séltalo a ver! ¡Las manos arriba! 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 ¡Los de Bocaqué! ¡Venga! ¡Arriba el cobro! ¡Chivo o no! ¡Arriba el cobro! ¡Chince, chince, chince! ¡Arriba el cobro! ¡Arriba el cobro! ¡Chince! ¡Cual****! Que me perteneces y eso siento yo Y eso solamente lo siento por vos No, por favor, no, no No, no me dejes No, no, no te dejes ¡Ostros en boca! No te alejes nunca de mi corazón No quiere latir si no está con vos Y si tú te alejas desde el corazón Siento que me sale la anima de amor No, por favor, no, no No, no, no me dejes Lloraré por vos No, no, no te alejes ¡Ostros en boca! ¡Ostros en boca! ¡Ostros en boca! ¡Ostros en boca! que andaba por ahí, le mandamos saludos para todas las chicas de Ingeniero Juárez que estuvieron sacando esa foto también, bueno para todos los muchachos también que hacen el aguante, gracias la gente de Pozo de Mas anda por ahí, mi amigo Anguma Torre y toda su familia, le mandamos saludos gracias por venir, a todos Sausalito, gracias por estar vamos a continuar para mi amigo Caldera que hizo posible que estemos nuevamente acá con todos ustedes, gracias a toda la comisión y usted, usted me hace palma, ven la palma, la palma la palma, la palma las palmas, las palmas, las palmas activa y activa las palmas, las palmas y todos que sigan que sigan este festival feliz cumpleaños Chiribono, gracias a todos ustedes por la muerte y dice, y dice y dice Hola, te voy a contar que me estás enamorado aunque no tengo tu amor contigo vivo soñado SÁPOTA SÁPOTA Hola, te voy a contar, que me estás enamorando, que no tengo temor, contigo vivo un soñador, guiaré todo para estar. Tomar momentos atorados, dile mostrarte mi amor, y que sepa que te amo, y al caer con tu sonrisa, flecharte mi corazón, dile mostrarte mi beso, ya quiero ver el que te amo, y al caer con tu sonrisa, flecharte mi corazón, dile mostrarte mi beso, ya quiero ver el que te amo, y al caer con tu sonrisa, y al caer con tu sonrisa, y al caer con tu sonrisa, ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡Vamos! ¡Una vez! ¡Vamos, vamos a continuar! ¡Para toda la familia, para todos los amigos! ¡Y esto suena para todos y dice! ¡Vamos! ¡Y cantando, cantemos, cantemos! ¡Cuando te bajas el sol! ¡Me dejas! ¡Me dejas tan activado! ¡Que me sacas toda la raíz de sabor! ¡Eso! ¡Para la familia, para todos los amigos! ¡Para la familia, para todos los amigos! ¡Para la familia! ¡Que el sueño de mi vida! ¡Eres quien me hace vivir! ¡Tú eres mi sol, mi aire! ¡Por vos yo puedo existir! ¡No voy a fingirte más! ¡Que yo me muero por ti! ¡Oye voy a traigarte todo! ¡Por que de hoy quiero ser feliz! ¡Duele tanto el corazón! ¡Apor mí a plantar estás! ¡Duele tanto la raíz de! ¡Duele tanto las raíces! ¡Duele tanto la raíz de! Y arranca cuando te vas, duelete el corazón, amor me aportan acá, duelete con la raíz, se caigan a casa cuando te vas. ¡Se lo puedo caer! No me dejes que no te marches, sin ti no seré feliz, yo sé el amor de mi vida, ya no me hagas más sufrir. Ya no te pido, te imploro, que no te dejes de mí, y siente mi corazón, que tu amor tiene raíz. Duelete el corazón, amor me aportan acá, duelete con la raíz, se caigan a casa cuando te vas, duelete el corazón. Amor me aportan acá, duelete con la raíz, se caigan a casa cuando te vas. ¡Un propósito no es fuerte! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Los vemos! ¡Chamos, chamos! ¡Los vemos! Perdona mi amor, tú no quieres que vas, y hoy me marcharé. Perdona mi amor, ¿sabes que me tendré? Perdona mi amor, tú no quieres que vas, y hoy me marcharé. Perdona mi amor, te quiero, te quiero, te siento real, ya no sé qué hacer. Perdona mi amor, no te olvidaré. 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 Perdona mi amor, tú no te olvidaré. Para la vida Rubén, para la vida Alicia ¡Este es mi destino, seguir mi camino, esperando volver ¡Este es mi vida que llevo, y me arranco mi sueño, o no sé qué! ¡Que me duele caverte a si lloras, no lo hagas de amor! Pues por la vez de que yo regrese, seré para vos No, no dudes mi amor, no te olvidaré Y en cada canción que yo haga, pensando en tu amor, yo la escribiré No, no dudes mi amor, no te olvidaré Y en cada canción que yo haga, pensando en tu amor, yo la escribiré ¡Si el voto, y 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 el voto ¡Síeli, voto, y el voto, y el voto, y el voto, ¡Y el voto, y el voto! ¡Si el espíritu ve, y el voto, 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 favor ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! Aunque sé que no es para mí Yo quiero amarte Aunque sé que no eres para mí Te amo yo Aunque sea un minuto amor Yo quiero amarte Aunque sea un minuto amor Yo quiero amarte Gritaré a los cuatro diez ¿To qué? ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! Gritaré a los cuatro diez ¿To qué? ¡Te amo yo! Gritaré a los cuatro diez ¿To qué? ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!